Bueno, 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 bueno La gente quiere bailar y pasar un rato tranquilo Por eso vamos para ayer, para el baile el sábado o domingo Allá hace todos los años el baile que quiere ver Su bonito reinao que engalana a la mujer ¡Ey, ey! ¡Cumbia, cumbia! Y toda la gente va a gozar La cumbia el sábado o domingo La cumbia el sábado o domingo También la gente a disfrutar La cumbia el sábado o domingo A ti la paso y a gozar La cumbia el sábado o domingo ¡Cumbia! Y toda la gente va a gozar La cumbia el sábado o domingo La cumbia el sábado o domingo También la gente a disfrutar La cumbia el sábado o domingo A ti la paso y a gozar La cumbia el sábado o domingo ¡Cumbia, cumbia! La cumbia el sábado o domingo Y toda la gente va a gozar La cumbia el sábado o domingo El sábado o domingo La cumbia el sábado o domingo También la gente a disfrutar La cumbia el sábado o domingo A ti la paso y a gozar La cumbia el sábado o domingo La cumbia el sábado o domingo La cumbia el sábado o domingo La cumbia el sábado o domingo